hola chicos cómo están buenos días hoy quiero hacerles un reto vayan al solcito voy a hablarles del sol y cuán importante es para nuestras vidas ya el solcito o sea es vida ya las plantas necesitan sol los animalitos necesitan sol nosotros necesitamos sol no sólo mi marido está llamando y va a volver a llamar ok no solamente para vitamina d sino también para para el funcionamiento de todas nuestras células de nuestra vida entera ya nuestro cuerpo por la piel absorbe el sol si crea vitamina d que es sumamente importante para el funcionamiento celular y también nuestras bacterias necesitan solcito los no ve nuestra flora intestinal que siempre hablamos que los probióticos son buenos y todo no van a funcionar si no tienen solcito de verdad con el sol ellos crean otras vitaminas y ellos se se multiplican funcionan mejor tus mitocondrias funcionan mejor ya entonces solcito es vida ahora cuántas veces al día hay que colocar sol estoy con mi perrito también por si acaso tres veces al día la luz de la mañanita ya de la mañana primera luz es buenísima ahorita mira el solcito está por ahí y de la tardecita es excelente también para que para nuestro sistema circadiano nuestro reloj interno es muy importante el sistema circadiano que esté balanceado que esté bien porque por hormonas ya el sistema circadiano ayuda es como que el el que hace funcionar nuestras hormonas que 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 nuestro cuerpo cree las hormonas correctas a los tiempos correctos ya entonces es sumamente importante el solcito para eso para poder dormir bien para poder es para que nuestro sistema inmune esté saludable o sea está fuerte para que nuestras células trabajen bien para que las mitocondrias tengan poder es no ve que son nuestra nuestra energía para que trabajen bien para que nuestro cuerpo se pueda recuperar en la noche y podamos dormir bien y tengamos suficiente melatonina para descansar y que nos estemos ayudando después un solcito que tenemos que tener es el de la 11 hasta las 2 de la tarde y nosotros pensamos que no es bueno verdad que nos vamos que nos vamos a que nos va a dar cáncer pero no ese es el solcito que nos va a dar la vitamina de que necesitamos y necesitamos exponder nuestro cuerpo que el solcito les llegue donde nunca ha llegado ya de verdad entonces todas sus partecitas medio blanquitas que tengan vayan y asolense todos los días ahora cuidado no les estoy diciendo que vayan a broncearse no les estoy diciendo que vayan a estar negritos bonitos así y peor no se quemen ya el sol es vida pero también puede causar daño si abusamos de él entonces dependiendo su cuerpo dependiendo su su piel puede ser 15 minutos que toleran puede ser una hora que tolera ya yo puedo tolerar por una hora más o menos y no me voy a quemar pero si no he tomado sol por varios días no va a ser una hora va a ser menos entonces no se quemen ahora cómo se pueden proteger del sol con ropa con gorra con sombrilla con arbolitos así la sombrita eso es excelente yo aconsejo no usar bloqueadores pero si van a estar afuera expuestos al sol por haber jugado golf algún algún deporte lo que sea coloquen bloqueador un bloqueador bueno que tenga que sea base de zinc oxide ya ese es el mejorcito y lo colocan si van a estar expuestos no sé por cuatro horas y qué sé yo ok entonces no coloquen esos esos bloqueadores súper malos y tóxicos ok buenos encuentren ahí después eso he dicho ya he dicho todo eso es hola lindita entonces el solcito es vida vayan ese es en mi reto vayan tres veces afuerita ya el de la mañanita y en la tarde no tienen que sacarse la ropa que voy a estar en bikini pero el de la tardecita vayan y expongan las partes que no se exponen ya si quieren desnudarse de él ya es depende de ustedes pero el solcito es vida sin solcito fucha que grave la nuestro planeta no daría nosotros no daríamos necesitamos saben a qué más ayuda por si acaso a la mente a nuestra mentalidad ser positivos a la depresión porque creen que mucha depresión pasa en los meses de invierno y en los lugares que no les da mucho sol el sol de verdad que ayuda para muchas muchas cosas sea es increíble que ahorita en un videito no les puedo decir todo además que se me van a aburrir pero sol es vida ya un besito a todas y nos vemos para próximo reto ya un otro tipo un besito ahora siempre me olvido cómo sacar esto